¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Este es el primer video que voy a reaccionar de los videoclips oficial de esta banda Babymetal. Es uno de los videos que estuve esperando muchísimo, la verdad, y me encanta llegar a esta etapa por fin de reaccionar a ver qué tal serán los videos oficiales de esta banda, ya que en vivo tienen un poder espectacular. Creo que el cuello de la remera se me ve muy raro y no me gusta para nada, pero bueno, ya está. Estoy grabando este video a 42 grados de temperatura. El calor vuelve otra vez a mi provincia como es de costumbre, así que estamos acá muertos de calor. Pero bueno, para reaccionar a este video, así que esperemos sea lo suficientemente atractivo como la banda en vivo. Así que muchas gracias por recomendarme este video. A ver, el nombre se llama Karate. ¿Karate? Sí, así parece. Así que vamos a ver qué tal está. Sin nada más que decir, voy a poner play a este video. Baby metal. Ya vemos ahí tres con máscaras que me imagino deben ser nuestras tres. Ah, no, acá ya las vemos de nuevo como en otra posición. Karate nos indica ahí el título. Ah, bueno, tiene un efecto visual espectacular. Un efecto ahí de video estilo Dragon Ball Z. Parece una especie como de ninja, algo así. Y claro, si el video se llama Karate, qué idiota. Tenemos presencia de las voces aguda y la voz espectacular de la cantante principal con ese poder que le pone. Que en este video no es aguda como la canción de Chocolate que ya habíamos visto anteriormente. Ah, tiene un ritmo espectacular esta canción. Me encantó. Wow, es fantástico el video. Me quedo mucho sin hablar porque estoy viendo los efectos que tiene. Es increíble. Me encanta mucho. Decía que este mezcla esta parte, lo melódico con lo metal y las voces agudas de las chicas. Es toda una combinación de todo lo que habíamos visto anteriormente. Este coro es el que me encanta. Me hace acordar mucho a una canción del Pro de Borucho Soccer. No sé si el 2017, 2016 creo. Un coro parecido tiene. Me encanta la caracterización que le pusieron a las chicas. Una especie de armadura. Tiene una melodía que me encanta. No sé, es como algo tipo relajante. No sé, me encanta mucho esa melodía cuando todas juntas hacen ese coro. Ahí explotan. No sé si eran estatuas o qué eran esos entes que venían ahí. El efecto de ondas mientras la chica canta. Está muy bien representado lo que uno siente cuando la escucha cantar. Ese tonito me encanta. Es el que más destaco de la canción. Es lo que más me impresiona. Ahí vemos cómo va terminando el video con esa pose de las tres. Muy bien. Creo que no tiene nada que envidiar con las presentaciones en vivo. Ya me parecía que le iban a meter todo el presupuesto a los videos. Y sin duda les salió espectacular. Tiene unos efectos visuales muy buenos. La vestimenta siempre es de destacar porque me encanta mucho. Esa es como una especie de armadura. No sé cómo es. Son como las visten. La verdad llama muchísimo la atención. La coreografía impecable como siempre. Y esta amalgama de todo lo que venía viendo en un solo video. Y encima en esta calidad así de... No sé si está en 4K. Creo que descargué el video. No. Debe estar en 1080p. Pero la definición es espectacular. Así que sin más que decir. Ya voy a ir viendo otros videos. Recomiéndanme. Porque la verdad me dejó sin palabras. Pensé que los videos no iban a ser tan espectaculares. Pero la verdad me encantó muchísimo. Tanto en vivo como en los videos oficiales la banda se luce muy bien. Es una banda con todas las letras. La verdad tiene un potencial increíble. Y bueno no deja de sorprenderme. Veremos con qué más me sorprendo en los siguientes videos. Así que recomiendanme cuál video puedo ver después de este. Porque sea así de espectacular. Y bueno sin más que decir voy a cerrar acá este video. Les mando un saludo enorme. Y muchas gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos en un próximo video gente. Un saludo.